Hola que tal mis chulas, bendiciones, abrazos para todas, bienvenidas nuevamente al canal, mi nombre es Meri para todos los nuevos, gracias por estar aquí en un video más, hoy vamos a estar compartiendo con ustedes una mano alzada, esperando les guste, hoy les voy a traer esta mano alzada detallada porque muchas de ustedes me han preguntado si he dado cursos, si voy a dar cursos y la verdad es que no soy muy buena dando cursos, pero lo poco que sé mis bellas se los quiero mostrar aquí y espero ustedes puedan captar un poquito de lo que yo quiero transmitir, también les traigo esta tendencia que está súper de moda en Instagram y en otras redes sociales, que me ha gustado mucho también y ya tenía ganitas de hacerlo y pues por qué no hacerlo juntamente con una mano alzada, esta tendencia me gusta porque se me llama mucho la atención a los unicornios, estas uñas de fantasía, entonces pues quise hacerlo y lo primero que hice fue aplicar pegamento de foie en la uña, yo la hice en una uña transparente pero tú te puedes ayudar con una uña ya con glitter dorado o una base doradita ya sea en acrílico o en gel y te va a ayudar muchísimo más a poder rellenar esa base y dejarla bien topadita de tono dorado, después de aplicar el foie estuve poniendo mis dos capitas de top finish y estuve secando en lámpara, después de que saqué de lámpara empecé a dibujar estas como líneas, no sé cómo les podría decir, como que ustedes imagínense un heladito que se está derritiendo, algo así quería hacer, entonces me imaginé más o menos eso y estuve dando unas cuantas curvas ahí, siempre y cuando pues trazando bien bien lo que son las curvas para que se puedan diferenciar y se vea más bonito y más detalladito este efecto. Antes de curar el lámpara, perdón, voy a estar aplicando este acrílico transparente y luego de llenar muy bien en la zona que puse el gel, voy a estar curando el lámpara por 15 segundos y después de sacar de lámpara voy a retirar todo el polvito o todo el acrílico de toda la uñita con una brochita y luego voy a seguir el proceso con otro tono de gel. Este gel me gusta mucho porque no se mueve, estos gels me han estado preguntando por qué no los cambio, porque solo los mismos menciono, pero yo soy de esas personas que cuando me gusta algo o me funciona algo, muy difícilmente lo cambio a menos de que me lo hayan recomendado mucho, mucho, mucho. Entonces estos gels la verdad es que no los he cambiado aproximadamente como dos años, yo he venido trabajando con ellos, si no es que un poquito más y me gusta mucho su consistencia, no se mueve para nada, para la mano alzada me fascinan, así que se los recomiendo mis bellas. Aquí voy a estar realizando nuevamente otra textura con este otro tono que es un tono más fuerte, es un naranjito un poquito más neón y voy a seguir dando como esas mismas figuritas, pero a la misma vez dándole otro entorno diferente a la que comenzamos. Así voy a estar haciéndolo en toda la uñita cambiando de colores para que esto se vea súper súper padre y ya van a ver qué bonito se ve porque la parte de abajo, no sé, me gusta mucho ver esas anjitas en tono doradito, queda súper súper padre. Exactamente lo mismo vamos a estar realizando en toda la uña mis bellas como se los dije y en cada proceso vamos a estar limpiando, curando, ya saben cada línea que hagamos de diferente color la vamos a estar curando, pero antes de curar ponemos el acrílico, que no se nos olvide eso porque ese es el chiste mi chulas. Así que mi chula las voy a dejar para que puedan ver cómo es que yo termino esta uñita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno mis chulas ya estamos finalizando esta uñita, sé que fue un proceso un poquito larguito, pero queda súper bonito y vale la pena realizar cada tracito. Voy a estar realizando dos iguales a esa uñita que estuvimos haciendo al principio y ahora sí voy a pasar a lo que es la mano alzada. Disculpen que ya no utilicé guantes, pero esto ya lo vine haciendo otro día diferente, entonces pues no me acostumbro aún a utilizar guantes para la mano alzada, me cuesta mucho, pero vamos a ir practicando poco a poco. Empecé a realizar el dibujo en una base en tono nude. Esta base me gusta bastante utilizarla para los dibujos porque se me hace como un papel en blanco, como el típico papel en blanco, pero para mí es muy importante hacerlo en una base nude porque se ve súper bonito un dibujo en una uña nude. Empiezo a dibujar lo que son cabeza, cuerpo, brazos y ahora mismo estoy dibujando lo que es los zapatitos o las sandalias, como ustedes quieran llamarle, y los piecitos. Mis bellas, quiero decirles de que es súper importante que ustedes sepan que no de la noche a la mañana nosotros aprendemos a dibujar. Esto lleva tiempo, dedicación, y mi recomendación es de que traten la manera de que vayan secando proceso tras proceso. Si hacen una orejita, séquenla, o si hacen la carita y todas las orejitas, pues entonces séquenlo para que no estén haciendo algo y luego vayan a dañar lo primero que estuvieron haciendo. Espero me entiendan. Yo le di de corrido porque pues ya tengo un poquito más de práctica, mis chulas, pero las principiantes les recomiendo que lo hagan. Yo ahora he estado haciendo otro método. Antes ustedes se dan cuenta que yo hacía todo el dibujo directamente sin dibujarlo antes, primero. siempre me dedicaba a hacerlo ya con su color y todo, pero a ustedes se les hacía un poquito más difícil poder entender qué era lo que yo estaba dibujando o qué era lo que estaba haciendo. Entonces decidí dibujar por completo todo lo que es la muñequita, primero con liner negro y luego voy a estar dibujando pedacito tras pedacito que es muchísimo más fácil para ustedes poder hacer esto. Es lo normal, lo que nosotros hemos aprendido desde niñas, primero dibujar y luego pues colorear. Entonces esto es lo que vamos a estar realizando. Primero vamos a dibujar. No importa que vengamos a eliminar lo que es la línea negra que estuvimos haciendo al principio. Si la cubrimos eso no va a importar porque luego vamos a estar nuevamente contorneando todo el dibujo. Pero es muy bueno que lo hagamos así también porque nos vamos guiando en dónde es que vamos a ir colocando los colores, por dónde es que tenemos que poner cada color y no sobrepasarnos de las líneas. Esto va a ser súper súper muy buena forma de practicar la mano alzada. Aquí yo voy a estar empezando a colorear mis bellas. No tengo que explicarles tanto porque pues en sí la mano alzada es muy bonita solamente verla y practicarla, ¿verdad? Así que mis chulas las voy a dejar. Esto va a ser todo. Voy a estarles dejando todo el proceso de la mano alzada para que ustedes lo puedan ver detallado, cómo fue que lo fui realizando y también al final del video pues ustedes van a ver que va a faltar un pedacito, pero ese pedacito lo estuvimos haciendo en vivo. Si ustedes no han visto el video anterior que fue en vivo, las invito a que vayan a ver cómo fue que contorné la cabecita, el pelo y los ojitos para que ustedes entonces puedan completar este video. si en un dado caso pues tengas alguna duda. Pero si no, te voy a dejar las fotos al final del video también para que puedas observar cada uno de los detalles que tal vez no vistes por aquí. Y bueno, mis chulas, las dejo. Que Dios me las bendiga, que Dios me las guarde. Muchísimas gracias por todo su apoyo y su cariño. Nos vemos para un próximo video. Bye. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!